Mira, esa evangélica yo no le vendo, entonces no la llama Marta María, le dice evangélica, así mismo. Esa evangélica me coge el fiajo y me paga al año siguiente. Dios te confía. El dinero Dios a veces lo prueba para saber si nosotros estamos en la capacidad de nosotros glorificarlo en el momento de la abundancia. Ustedes saben, mis hermanos, que lamentablemente en la escasez que la gente no busca a Dios. Eso es así. Es verdad. Sí, sí, sí. Ay, Dios mío, no tengo dinero para comer. Ay, Señor, mira a tu hija, Padre. Mira, Señor, que no tengo el pan para darle a los pollitos. Sigue ahí, mi hermano. Dale. Gloria a Dios. Dale. Dale. Hasta que llegue a Finanza. Entonces, mis hermanos, ahí estamos de propósito en la iglesia los siete días de la semana. Pero cuando no entra en esto, mis hermanos, en diciembre, a veces la iglesia se va a hacer. Dios. Aleluya. Amén, mis hermanos. Nos olvidamos de tener ese mismo nivel de búsqueda a Dios. Entonces, por eso a veces es que Dios nos limita o primero nos enseña de saber, de nosotros tener la capacidad de estar en el momento de abundancia sin ofender. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el hombre rico? Le digo, Señor, dime, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ay. Oh, dale a comer a los pobres. Señor, yo lo hago. Ah, tú lo haces. Pues vende tus bienes y sígueme. Ay. No vemos, Señor. Hermano, eso es difícil. El dinero, lamentablemente, es algo que arraiga al hombre en el mundo. Entonces, para usted saber, no tenerle ese amor, usted tiene que estar bien metido con eso. Sí, sí. Usted tiene que estar, mire, hermano, un nivel espiritual que usted diga, aunque me falte todo, pero que no me falte tu presencia. Sí, sí. Hermano, ¿usted cree que Dios no le va a dar a esa persona lo que le pidan? Sí, sí, sí. Le digo, el Señor lo que dice, le voy a dar todo lo que me piden, porque esa, cuando yo le doy, bendice. Amén. Pero hay gente que cuando le llegan esa divisa, no lo hayo. Ay, 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 ay. Hay que comprar una silla. Ah, yo doy cien. Ay, mi madre. Gloria a Dios. Pero, vamos a continuar. Dice, la manera en que adquilistramos el dinero, afecta la intimidad de nuestra comunión con Dios. Lo podemos buscar una base bíblica en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 11. ¿Qué dice? Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién vos confiará lo verdadero? Ay, Padre, amado. Eso lo dice nuestro Señor Jesús. Amén. Sí, porque miren mis hermanos, hay hermanos que quizás le dan dinero y siempre se pierde cien pesos. Ay, 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 ay. Tenga cuidado con eso, que fácilmente usted se queda. Dios mío, Padre. Continuamos. Nosotros vamos a conocer algunas posturas de nuestro Dios frente al dinero. Conocemos a nuestro Dios como dueño de todo. Amén. Que es Jehová Elohim. Amén. El Dios Altísimo. Lo podemos encontrar en la base bíblica del Libro de los Salmos, capítulo 78, versículo 35. También conocemos a nuestro Dios como Jehová Shaddai, que es un Dios que tiene todo bajo su control. Eso lo podemos considerar en el Libro de Génesis, capítulo 17, del versículo 1 hasta el 2. Y conocemos a nuestro Dios como Jehová Jiré, que es nuestro Dios proveedor. Amén. Esto lo buscamos en el Libro de Génesis, capítulo 22, versículo 14. Amén, mis hermanos. A veces nosotros cantamos esas canciones, Jehová Jiré, Chavá, Elohim, y no sabemos qué significa cada cosa. ¿Qué es eso? Gloria al Señor. Continuamos, mis hermanos. Y ya para entrar en materia, vamos a estar mencionando siete principios bíblicos sobre las finanzas personales. Quiero resaltar que los hermanos que trajeron sus apuntes pueden anotar sus preguntas y al concluir, entonces vamos a estar respondiendo sus preguntas. Amén. Continuamos. Primer principio. Tener un presupuesto y ceñirse al... Ay, Dios mío, a él. Ay, 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 ay. Hermano, mire, eso está para mí, es difícil. Mi esposo es que es el más estricto para eso. Me dice, anota punta, porque después hay nocheritos ciegos que se van, que uno no sabe ni en qué se fue. Eso es así. Amén. Amén. Continuamos, varón. Amén. Sabemos, hermano, que un presupuesto es una organización para usted identificar las entradas y salidas de su dinero. Dando prioridad a aquellas cosas que son necesarias y usted saber con cuánto cuenta para aquellas que no lo son. Pero, ¿qué pasa? Que lamentablemente nosotros ponemos delante a aquellas que no son necesarias y por eso es que estamos ahogados con aquellas que sí son necesarias. Dice, entrada y salida de lo pronto. Entonces, aquí en el presupuesto, ¿qué nosotros identificamos? En el presupuesto, nosotros identificamos lo que nosotros nos ganamos, nuestros ingresos. Lo que nosotros percibimos, sea por un salario, sea por un producto de una venta, porque aquí hay hermanas. No crea que yo le estoy hablando a los que son asalariados. Estoy hablando a aquella hermana que vende café en la mañana y vende a bichuela blandita. Amén. Porque, aunque usted diga, pero eso es chévere. Sí, pero eso es dinero. Amén. Porque usted invierte en una bichuela blandita, qué sé yo, 500 pesos, porque usted se gana mil. Sí, 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 sí. Entonces, otro pimiento, eso es un ingreso. Amén. Amén. Entonces, ahí usted identifica sus ingresos. Y luego va a identificar los gastos básicos. ¿Qué nosotros incluimos en los gastos básicos? Lo que es el alquiler de la casa, porque si usted no la paga, lo sacan. Sí, sí, sí. Exacto. La comida, porque si usted no come, se muere. ¿Qué? La luz, porque nosotros los cristianos no nos robamos la luz, la pagamos. Amén. ¿Qué usted? El colegio de los niños, si están en un colegio. ¿Qué otra cosa? Es un gasto básico. El pasaje del... Ay, hay que poner eso también. El pasaje de la guagua, del metro. Sí, sí, sí. Ah, yo gasto tres mil pesos en mi pasaje. Pues póngalo ahí. Transporte. Sí. Lo que tiene el vehículo, cinco mil. Ah, porque la gasolina está cara, mi señor. Ya lo sabe. De combustible. Eso hay que ponerlo como gastos básicos. Y algo importante. Sí, sí. ¿Quién me puede decir? El diez. El diez. Sí, señor. Porque eso es algo que yo doy por gracia. Amén. Amén. Vamos a verlo de esa forma. Luego que yo entonces identifico todos esos gastos, entonces se lo resto a mi ingreso. Ay, pero yo quedé en rojo. Bueno, pues ahí, hermano, le tengo para decir que ore a Dios por otro trabajo. Amén. Amén. O que busque otra forma de usted generar ingreso. Ahora bien, qué bueno nosotros podemos hacer. Esos gastos se pueden dividir entre quincena. La quincena que usted paga la casa, entonces no paga el colegio. Usted lo puede dividir, sea primera quincena, segunda quincena. Y así entonces usted va a poder ver más orden o organización en su dinero. Ahora bien, nadie que yo conozca hasta ahora, en toda esta carrera que yo tengo, si gana 25, se va a buscar una casa de 30. No, señor. ¿Y cómo? ¿Y cómo? No, nunca. Y nadie que gane 30 se va a buscar un colegio bilingüe que pague 50. Ay, yo, va a ir a un colegio. Ayúdanos. Siempre sus gastos básicos van a ser inferior a lo que usted ingresa. Siempre, siempre. Entonces, eso nos obliga a nosotros a tener una disciplina de por lo menos llevar un pequeño ahorro. Amén. Que eso usted también lo va a poner dentro de su básico. Amén. Continuamos. Amén, hermanos. Tenemos un respaldo bíblico para este tipo de manejo. Y eso se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 21. Nos enseña que aunque el corazón humano genera muchos proyectos, al final prevalecen los designios del Señor. Gloria a Dios. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ay, mis hermanos, miren, nosotros, yo me incluyo. Tenemos que aprender de este versículo bíblico. De este versículo bíblico. Porque, mis hermanos, yo leyendo este material yo dije, guau, pero nuestro Dios, nuestro Dios nos enseña a diario. Y de cada acción que nosotros hacemos, Él nos enseña. Hay veces que nosotros incurrimos. Guau, me quedó, yo hice mi presupuesto y me quedaron dos mil pesos. Yo sacándole todos mis gastos. Pero, ¿qué pasa, hermano? Que yo pasé por la Duarte. Ay. Y vi una zapatilla. Ay, papá, alabas. Ay, Dios mío, qué zapatillas. Ay, que me complicada. Esos son las damas, dice el hermano. Fui y pregunté por las zapatillas. Ay, jele. Voy a comprar las zapatillas. Pero, ¿qué pasa? Las zapatillas cuestan cinco mil. Ay, Dios mío. Y yo tengo movil. Ay, papá. ¿Qué pasa? Que ese anhelo de yo querer comprarme las zapatillas, dice, voy a gastar lo que me sobró. Y voy a dar un tarjetazo. Ay, mi madre. Eso era así. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando viene el corte de la tarjeta, estamos nosotros en mi madre. Ay, la mora, los intereses. ¿Qué es esto? Entonces, eso añade. Tristeza. Tristeza. Entonces, lamentablemente, esa zapatilla no fue de bendición. No. Porque después, usted tiene que pagar todo eso. Mira la zapatilla y dice, por ti. Entonces, coge a la tarjeta de la voluntad y dice, te voy a regalar. Pero después se recuerda que costan cinco mil. Continuamos. Ayúdanos, Cristo, cada día. Segundo punto. Ahorrar para las necesidades futuras es bíblico. Amén. Ahorrar honra a Dios porque es valorar razonablemente el dinero. El cual es un regalo que Él nos ha dado. Lo podemos sustentar en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 16 hasta el 17. En lugar de gastar sin planear, con impulsividad e insensatez, el ahorro sabio demuestra la importancia de administrar nuestros dones. Eso lo podemos encontrar en el libro de Lucas, capítulo 12, desde el versículo 47 al versículo 48. Tercer punto. Dice, la parábola de los talentos, que eso está en Mateo 25, del 14 al 30, habla de la importancia de invertir sabiamente y ahorrar para el futuro. Ahí hay una palabrita que me llama mucho la atención. Invertir sabiamente. Sí, sí, sí. Hermano, mire, invertir es bueno, pero hacerlo sabio lo hace mejor. Sí. ¿Por qué? Porque a veces el querer ganar demasiado hace que lo perdamos todo. Ay, padre. Si usted sabe que un certificado financiero le ofrece un 3% anual, que una cooperativa lo que te ofrece es por una rentabilidad de un 5 anual. Si usted ve una publicidad y dice que por su dinero de 5 mil le van a dar 10 mil. Hermano, ya ahí usted tiene que estar pensando. Espérate, porque esto es una publicidad engañosa. Sí. Pero a veces nosotros decimos, ay, le voy a ganar el doble, déjame no, es así no podemos marchar. Tenemos que hacerlo con sabiduría. Lo primero es querer hacerlo y lo segundo es entender que hay que detenerse y analizar lo que usted va a invertir y en donde para poder nosotros asegurar con entendimiento nuestros ahorros que son bien sudados. Aleluya. Amén. Continuamos. Cuidar las deudas que hace. Ay, mi madre, no me lo digas. Ay, Dios mío. Ay, mi amor, tú me dices ahorita. Ay. Dice, el impío toma prestado y no paga, pero el gusto es generoso y da. Ay, Dios mío. Mira, esa evangélica yo no le vendo. Ay, Dios, qué pena. Entonces no la llama Marta María, le dice evangélica. Así mismo. Ay, mi madre, el evangelio. Es evangélica me coge fiao y me paga al año siguiente. Ay, Dios. Y sin embargo, la palabra de Dios llama al que hace este tipo de práctica. ¿Cómo? Impío. Impío. Continúa, no voy a seguir, porque aquí no somos así. Gracias a Dios. Dice, no tengan deuda pendiente con nadie, excepto la deuda de amarse los unos a los otros. Romanos 13, 8. Dice, el rico domina sobre los pobres y el que toma prestado es siervo de él. Miren, hermanos, yo he trabajado en una institución financiera y eso da pena como el que debe a veces se tiene que poner. Hermano, eso, eso bíblico, es nuestro Dios que lo dice. Y eso tiene un poder que aunque usted no lo crea, eso se cumple. Al que tiene mucho, hermano, mire, usted mira hasta lo mira a los ojos, usted lo, así. Usted se siente que usted se siente inferior a esa persona. Usted se siente inferior. Por eso es que la Biblia dice que el que toma prestado es esclavo. ¿Por qué? Porque esa persona, a veces, muchas personas, dice un dicho que el que se le debe el favor, es mejor el deber, bueno, favor y dinero, más o menos viene lo mismo. Pero miren, mis hermanos, hay veces que esa persona le llama y le dice, fulano, no puede pasar por aquí, usted puede estar haciendo lo que es. Sí, 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 señor, claro, yo voy. Porque usted sabe que le debe, usted se siente con una obligación, porque no tiene el dinero para pagarle de una vez. Hermano, y eso es bíblico. Y nosotros lo vivimos, porque lamentablemente nuestro estatus económico a veces nos exige nosotros tener que pedir prestado. Pero qué bueno que nosotros, como temerosos de Dios y cristianos entendidos, sabemos administrar nuestras deudas de tal forma que no ofendamos a nuestro Dios. Continuamos. Un correcto uso de la tarjeta de crédito. Ay, 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 ay. Ay, mis hermanos, esas tarjetas de crédito. Continuamos. Que están en el cicla. Ayúdanos. Ay, mi madre. Aquí nos vamos a detener un poco. ¿Cuántos de aquí tienen tarjetas de crédito? Gracias a Dios, no. Ok, bueno, pues la juventud yo sé que la va a tener, ¿orlídena? Mis hermanos, miren. De débito. Tener tarjeta de crédito no es pecado. Al contrario, eso es un financiamiento que ofrecen las instituciones bancarias para que usted pueda manejarse hasta que le llegue su dinero. Pero lo correcto o lo sano es que usted sepa que el dinero que usted va a utilizar de la tarjeta de crédito es el dinero que usted se va a ganar. Así es, exacto. Eso es. Si usted tiene eso en su cabeza, usted puede tener 20 tarjetas de crédito. Pero lamentablemente tenemos un consumismo, hermano, mis hermanos, muy fuerte, y estrategia del enemigo, que es que, oye, lo quieren invadir por donde sea. Y ya no te dan una tarjeta de crédito, sino que te dan una tarjeta de crédito acompañado con un crédito más. Ay, Dios mío. O un flexil. Ajá. Pero no solamente tú puedes pasar la tarjeta de crédito, tú puedes tener hasta un avance de efectivo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Tengo cuatro de una vez. Y te lo venden así las instituciones bancarias. Aleluya. Tú usa tu crédito más, compra la nevera, ay, la nevera, con el crédito más. Y págalo en cuota. Y págalo en cuota. Ay, Gloria. Pero aparte de eso, te ofrecemos un préstamo personal a una tasa competitiva. Y ya tú estás en la tarjeta de crédito, en el crédit más, en el avance de efectivo, en el préstamo personal. Y ahí si dan otro, ya usted está metiendo a eso. Ayúdanos, Cristo. Y luego viene la tristeza que habla la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque entonces el cristiano que brinca aquí, se goza y danza, entonces está en la tarjeta de crédito. Y tiene entonces una calificación financiera que usted llama a las instituciones y dice, ah, no, usted tiene que buscar un don. No le apretamos, su crédito no da. Ay, 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 ay. Entonces, de eso es que nosotros nos debemos de cuidar como cristianos. ¿Qué pasa con las tarjetas de crédito? Amén, mis hermanos. A todos aquellos que tienen una tarjeta de crédito, le dan un papel que lo hacen firmar. Lo que pasa es que a veces no leemos. Falta de nosotros. Y en ese papel le dicen la fecha de corte de su tarjeta y hasta cuándo usted tiene para pagarla. No obstante, también le dicen, bueno, mire, por su plástico le cobramos 200 pesos, por el mantenimiento le cobramos 50, por hora le cobramos 600 pesos. Así es, así es. Ese es el banco de reservas. Las otras instituciones, no sé bien, pero por ahí es que anda. Sí, sí, sí. El interés anual a un 60. Hermano, mire, eso es fuerte. Yo no sé si usted sabe, pero eso es un 60. Si usted coge 100 pesos y usted no lo paga, le cobran 160. Hermano, y póngalo en cantidades grandes, porque usted no va a coger 100 pesos más valiente. No, usted coge 1.000 y le va a cobrar 1.600. Ay, Dios mío, eso mire, para mí eso es grande. Terrible. Yo le doy 600 pesos al banco así. Por nada. Regalazo. Entonces, mis hermanos, por eso es que nosotros tenemos que saber cómo llevar el control de nuestras tarjetas de crédito. Aquí tenemos un pequeño gráfico. Primero, aquí tenemos un ejemplo de un corte de tarjeta de crédito. Dicen que nuestro corte son los días 30. Y nosotros hicimos un consumo del primero hasta el 24 de 9.200 pesos. ¿Qué pasa? El 30 me cortó la tarjeta y me dice el banco, mira, págame lo que yo te presté. Y digo, bueno, yo el 30 no lo tengo, dame un chance. Dice el banco, mira, como yo te quiero mantener ahí, yo te voy a dar 20 días para que tú me pagues esos 9.200 pesos. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos la gracia de las instituciones bancarias, la gracia, que esos dos ganchos, de pagar esos 9.200 pesos en ese laxo de tiempo. ¿Qué pasa? Que el banco sutilmente, como sabe que a veces la gente, en su mayoría, no sabe administrar la tarjeta de crédito, le dice, Bueno, pues está bien, si tú no me puedes pagar todo ese dinero en ese plazo de tiempo, te voy a cobrar un mínimo. Ay, 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 no, no caigan a él. Ay, miren, no caigan en el mínimo. No caigan en ese gancho, mis hermanos. ¿Qué crees que están pagando? Y que mayormente las tarjetas de crédito se deben de utilizar para esos gastos básicos, para usted pagar la luz, para pagar el teléfono, para pagar el colegio, para pagar la comida, porque usted sabe que ese dinero usted sí lo tiene. Entonces, ¿qué pasa? Lamentablemente yo no lo tengo al 20, la 9.200. ¿Qué pasa, sierva, si yo no la pago? Bueno, el banco dice, ja, ja, qué bueno. Porque por eso soy banco. Entonces el banco dice, bueno, pues entonces tú me vas a pagar una penalidad de 600 pesos. Porque tú no me pagaste los 9.200. Pero aparte de esos 600, me tienes que pagar un interés, porque ya eso entra como un financiamiento. Entonces ya usted está pagando los 600, los 600 es del banco de reserva, pero no se las otras. Va a decir que las otras pueden ser 800, 500. Y así sucesivamente. El interés también puede variar por las instituciones bancarias. Ya usted está pagando los 600 pesos más el interés por ese financiamiento. Y viene pagando algunos mil pesos, mil doscientos. Por encima de los 9.200 que debe, que también se lo debe. Entonces tiene que pagar 10.400 pesos en el siguiente mes. Pero ¿qué pasa? El que no pago en el primero, en el físico. Entonces, ahí va creando la mora y eso se va a usted registrándose en el buro de crédito y se califica como un cliente moroso. Entonces, ¿qué pasa? Que esos clientes morosos cogieron ese préstamo, es para comprar algo. Tienen algún tipo de activo, tienen algún tipo. Entonces, esa cartera de esos clientes morosos se le venden a las financieras. Impulsivo. Cobro compulsivo. Miren, mis hermanos. Miren. Y ya está esa, es un oferta de abogado. Miren, padre. Y ya usted está ahí. Ay, pastor, ore por mí para que el Señor me ayude con la deuda. Miren, mis hermanos, es difícil eso. Y lamentablemente, muchos de los procesos de los cristianos hoy en día vienen arrastrados por las deudas y por la mala administración de nuestras finanzas. Pero ¿qué pasa? También las financieras, como le hablé, a esos clientes vienen y lo llaman y dicen, ¿usted quiere consolidar deuda? A usted le abren esos dos ojos como dos. Como dos. Dos pesetas. Ay, sí, eso es lo que yo necesito. Consolidar. Ay, Dios mío, mis hermanos. Yo me río porque, miren, el que está del otro lado, a veces uno dice, wow, qué pena. Entonces, dice, sí, yo necesito que usted me ofrezca los diez mil pesos que yo debo, pero deme diez más. Entonces, hermanos, si usted no pudo pagar nueve mil, doscientos, ¿usted cree que va a pagar veinte mil? Entonces, mis hermanos, es nosotros tener el entendimiento y tener la habilidad de nosotros decir, basta. Así mismo. Lamentablemente, eso es una malicia y estrategia del enemigo. ¿Entendieron cómo se debe de manejar con la tarjeta de crédito? Díganme, amén, amén. 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 Continuamos. Continuamos. Aquí. ¿Cierto? A veces nosotros tomamos préstamos personales para algún tipo de necesidad, que debe de ser ese el objetivo. Bueno, necesito un préstamo porque voy a hacer un negocio que sé que me va a dejar dinero para poder pagar. Necesito un préstamo para hacer una inversión. Necesito un préstamo para una casa o necesito un préstamo porque tengo una emergencia médica. Hay préstamos que nosotros los tomamos por ese tipo, pero hay préstamos que no son con esa finalidad, lamentablemente. Pero, cuando nosotros tomamos préstamo, tenemos que tener bien en claro y tenemos que tener el conocimiento de qué nosotros estamos, qué actividad financiera nos estamos involucrando. ¿Qué tenemos nosotros que entender? Primero, los bancos dan la tabla de amortización, pero a veces mucho no le pedimos al oficial de cuenta de los bancos que están en la obligación. De que no las explique, porque quizás nos sentimos inferior ni nada de eso. Pero le tengo para decir que los oficiales de negocio, para que usted coge ese préstamo, se lo van a decir hasta con amor, cariño. Y le van a explicar por qué ellos están para eso, para darle todas esas instrucciones. Entonces, le dan una tabla de amortización donde usted tiene que visualizar la tasa de interés anual que le están cobrando. Que sea la misma que le dijeron en la negociación. Que sea el tiempo que usted también solicitó. Ah, yo lo quiero a un año, yo lo quiero a tres años. Bueno, porque mis hermanos, a veces hay feria de préstamos y esas ferias consisten en que te dicen, te damos una tasa, escuche, te damos una tasa de un 10% anual. Pero a usted se le abren los ojos, yo lo quiero. Entonces, usted va y te dice, ah, yo quiero un préstamo de 50 mil pesos. Ah, sí, también que... Entonces, lee, pero ¿qué pasa? Que esa feria consiste en que usted tiene que tener un año con ese préstamo. Pero ¿qué viene usted y dice, ah, yo lo quiero a tres? ¿Usted entiende que le van a dar esa tasa? No. Porque la feria no es esa. Usted tiene que observar lo que le están vendiendo. La feria dice que si usted toma un préstamo personal a un año, le dan una tasa a un 10. Pues entonces, es bueno que usted aclare y dice, mira, yo quiero un préstamo. Ahora cálculame cuánto yo voy a pagar en un año. Interés y capital. Entonces, le hacen una tablita de amortización parecida a esta. A un año, ah, bueno, son 12 cuotas. De capital usted va a aportar tanto. Y como la tasa de interés es a un 25, un 22, un 17, dependiendo. Entonces, más que a ese capital, usted se le va a cobrar el interés. ¿Y qué pasa? Ese capital e interés va amortizándose a medida de que va pasando el tiempo. Pero es bueno, mis hermanos, que ustedes pidan una tabla de amortización para que usted identifique la tasa, el tiempo y el interés en peso que a usted le va a estar cobrado. Amén, mis hermanos. Amén. Ya ustedes saben, mis hermanos, no se dejen. Ya estamos. Y si usted no se acuerda de esto, llame al Departamento de Técnico y Profesional. Amén, amén. Que ellos le van a resolver. Amén, amén. Amén, gloria al Señor. Amén. Para tomar un préstamo, recapitulando, tomamos en cuenta tasa de interés, plazo, cuota, las fechas de pago. O, porque es otra cosa que cobra mora, es por toque el banco urbano. Usted nada más necesita fallar en una para que el banco se ríe. Ajuste, ajustado al presupuesto, es decir, que lo que usted vaya a pagar, sea lo que usted pueda. Para fines específicos, es decir, que usted tenga un propósito que no sea simplemente por tenerlo o por tomarlo. Y estudie el plan de pago. Continuamos. Aquí, mis hermanos, como les decía, el data crédito es el historial crediticio que nosotros vamos creando a la medida de que nosotros nos manejamos con los diferentes instrumentos financieros que nos ofrece la banca. ¿Qué pasa, mis hermanos? Es cierto que al usted tomar tarjetas de crédito, tomar préstamos, sea de vehículo, hipotecario o personal, usted va creando un historial crediticio. Ese historial crediticio le va dando a usted ese puntaje de que las instituciones financieras dicen, bueno, esta es clasificación A, AA, no es de C. Hermano, mire, hasta en la clase, usted saca una C, es reprobado. Entonces, mis hermanos, ahí en data crédito nosotros vamos creando un historial crediticio. Busqué mi celular, mis hermanos, para hablarle de una aplicación. Esta aplicación es acceso, tiene acceso a todo el mundo. Déjame ver qué se carga. Este es de pro usuario, de la superintendencia de banco. Todos los que tienen un celular la pueden descargar. Eso es una... Se llama de pro usuario. Y ese es el link, mire. Pro usuario de la superintendencia de banco de nuestro país. Y es gratis. Ustedes la descargan y van llenando todos los datos que esa app le pide. Le pide su nombre, su identificación, le pide hasta su cédula en una foto. Déjeme yo indicarle, espérense. Le pide una foto de su cédula. No se asuste que es algo totalmente sano. Entonces, luego que usted llena todos esos datos, le crean un usuario. Y ese usuario, usted tiene el acceso de poder ver... Hermano, mire, es una plataforma chulísima. Cuando yo vi eso, ay, yo me encantó. Porque ya usted no necesita una cuña para usted decir, yo quiero saber cómo va una tarjeta que yo tengo en legal hace mucho. Miren, ahí le dice, en esa aplicación, la clasificación que ustedes tienen. Ah, usted es un cliente moroso, usted es un C. Aparece usted en rojo ahí. Ay, mire, mire. Y entonces también le indica todas las tarjetas que están vinculadas a su nombre. Le indica también todos los préstamos que están vinculados a su nombre. Le indica las moras que usted tiene. Y le indica qué instituciones lo tienen en el CICLA. Dios. Eso le dice a usted, todo eso es aplicación. Así que si ustedes pueden descargarla, háganlo. Entonces, mis hermanos, continuamos. Ser honestos en los negocios. Ay, santo. Ay, mi madre. Esas hermanas que venden vaca. Ay. Que tienen una vitrinita. Ay, ay, ay. Miren, mis hermanos, esto es un peligro. Porque tanto el usted no pagar a tiempo, como usted ser usurero, es pecado delante de Dios. Entonces, mis hermanos, dice la palabra. En el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 1. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le ha ganado. Tratar a los demás con justicia y de no aprovecharse de los débiles. Eso está en el libro de Proverbios, capítulo 22, desde el versículo 22 hasta el 23. Miren, mis hermanos. Ustedes saben que cuando Dios ve un corazón justo, abre los cielos. Amén. Si usted vende cualquier cosa y usted lo vende con ese precio de justicia, hermano, eso jala. Porque usted que vende una falda en la paca, 400 pesos, un vestido justo, cree, sí, más o menos, 400 pesos. Pero viene la otra hermana, ah, yo le voy a ganar a aquella. Y lo vende 800. ¿Usted cree que le va a llegar a gente? No. Entonces, la hermana que fue y compró la de los 400, le dice a otra y le dice, mira, la hermana María abre paca y la vende justa. Oiga, esa es la palabra. Y no la vende rota. Tenga cuidado con eso también. Y ella vende honestamente. Mira, hermano, y esa voz se va encaminando y ya entonces esa hermana que abría una paca semanal, tiene que abrir dos. Y ya esa hermana que abría una paca de falda, dos pacas de falda, tiene que abrir una de vestido. ¡Ay, gloria! Y ya Dios, por su honestidad, la va multiplicando. La hermana que vende a bichuelas en la mañana. Ah, bueno, yo vengo a 25 el jarrito. Y viene usted y dice, bueno, pero déjeme echarle una ñapita. Ya todo el mundo le quiere comprar a la hermana. Sí, sí, sí. Le quiere. No, esa hermana da ñapa. Y a todos los dominicanos le gusta rodar. Sí, sí, sí. Esa es la hermana da ñapa. Vaya, toda la hermana está cumbrando a bichuelas plantitas donde la hermana va a estar. Porque eso a Dios le agrada y Dios bendice esa actitud. Amén. Continuamos. Dar generosamente. Muy lindo. Dice el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Y tus lagares rebosarán. El monstruo. Usted sabe el monstruo. El monstruo es la cosa guardar. Es decir, que Dios le va a dar tanto, que eso, mire mis hermanos, eso es lo más bello. Cuando usted da sin esperar, nada cambia. Eso es lo más hermoso. Ah, yo le doy al que tiene. Ay, tenga cuidado con eso. No, así no es que, porque ya usted tiene su recompensa. Pero cuando usted da, hermano, generosamente, que usted dice, bueno, de mi salario a mí me gusta bendecir a un hermano de la iglesia, voy al supermercado y le compro un saquito de arroz de 10 libras. Mire, hermano, eso es lo más hermoso que puede dar. Sí, sí, sí. Bueno, de mi salario, cada vez que yo, yo cobro, a mí me gusta al zapatero bendecirlo. Y le llevo todos mis zapatos. No crean, hermano, usted llevándole los zapatos, lo está dejando de bendecir. Y no, él le está dando trabajo. Hermano, y eso es bueno delante de Dios. Continuamos. Aleluya. El último punto, y el más, bueno, para mí. Diez más. Amén. Dice, en primera de Timoteo 6, 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pero sigue más para abajo. Dice, ninguno puede servir a dos riquezas. Y Dios no se mezclan. Porque, ¿qué dijo nuestro Señor Jesús? Jesús, aquí nadie es mayor. Aquí el mayor es el que, el que sirve. Porque Jesús fue el que primero dio ejemplo. Aleluya. ¿Quién fue el que comenzó a lavar los pies? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Aleluya. ¿Y quién es usted que cree que tiene un título no puede humillarse? No, hermano, esto es algo al revés. Porque el mundo, a los que son grandes, lo honra. Pero en el Evangelio, a los que son grandes, tienen que servir más. Amén. Amén. Porque eso es lo que le agrada a nuestro Padre. Así es. Usted tiene un misterio, pero eso usted tiene que estar bien despegado de esta tierra. Así mismo. Usted tiene que estar despegado de este mundo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, poniendo nuestro pensamiento y nuestro corazón en este mundo, a veces descuidamos lo que verdaderamente importa. Y cuando usted de su salario viene y saca su diezmo, mire, hermano, es difícil que a usted le falte el pan y su paz. Amén. Y óigame, mis hermanos, y es tanto así que usted tiene y da. Amén. Y da el diezmo y si hay que ver una ofrenda, yo voy. Y entonces, hermano, ese es el hermano que le dice, ay, es riquito de la iglesia. Pero, mi hermano, no. El que es el hermano no es catima para darle a Dios. Ustedes saben por qué, mis hermanos. Porque el que le da los dos brazos, los dos pies, para usted ir a trabajar, el que le da el razonamiento para usted analizar lo que usted hace, se llama... Dios. Y usted nunca va a tener para pagarle a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Mis hermanos, y ya para concluir, vamos a finalizar con este versículo. ¿Qué hacer si estoy endeudado? Lo primero es, si estoy endeudada, no aumentar lo sano y lo correcto es comenzar y concientizarse. Humillarse. Y hacer estrategias de pago. Mire, banco, yo sé que estoy atrasado. Yo sé que le debo veinte mil pesos. Pero vamos a hacer una estrategia de pago de acuerdo a mi posibilidad. El banco lo que quiere es su cuarto. Mire, yo tengo las cubotas de dos mil pesos. Yo puedo pagar mil pesos. El banco se lo va a pagar. Amén. Pero ya usted comenzó a dar el primer paso de querer salir de esas deudas. Amén. Y no de incrementarlas. Registrar todos tus ingresos y gastos. Es decir, hacer tu presupuesto. Clasificar tus gastos. Por ejemplo, con los imprescindibles. Prescindible y deseable. Elaborar un plan de gasto. Recortar los gastos calificados como los prescindibles. Es decir, los que no son necesarios. Y deseables. Y luego comenzar a pagar tus deudas. Hermanos, esto es un orden. Y créanme que esto es de Dios. Yo creo que en nuestro concilio esto lo ha hecho y es lo mejor. Amén. Porque el pueblo evangélico necesita educarse en este tema. Para nosotros también guardar el testimonio de la fe con nuestras finanzas. Amén. Continuamos. Dice, tenemos algunos versículos que sustentan todo lo que nosotros decimos. Dios es dueño de todo. Todas las cosas provienen de Dios. El quien da el poder para hacer las riquezas. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Y lo que somos es gracia a Él. Nuestros planes deben de estar en las manos de nuestro Papa. Dios. Amén. Nadie es tan rico que no necesite nada. Ni tan pobre que no tenga algo que dar. Con nuestros diezmos y ofrendas honramos a nuestro Dios. Y abrimos las ventanas de los cielos a nuestro favor. Esto podemos encontrar en nuestra base bíblica en Levítico 27 del 30 al 34. En Maratías 3 del 8 al 12. Y en Lucas del capítulo 16 versículo 10. Reflexión. Aleluya. Dice, bendito el varón que confía en Jehová. Aleluya. Alma. Dice. Aleluya. El varón que confía en Jehová. Dice, bendito el varón que confía en Jehová. Ya las rotó en Jehová. No. ¿ principles, Andaldake? Las vertquarán, войlaAN que confía en Jehová. Y en雪. Gracias por ver el video